Ella dice, mamá, cuando yo sea muy grande, voy a ser una brujita y voy a hacer lo mismo que ellos hacen. De hecho, déjate, tengo una novedad, es una brujita. Suéltalo, suéltalo, suelta esa energía. Vamos, suéltala, 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 suéltala. Mi hija empezó a ver cosas, en la casa se sentía como que alguien atrás de mí andaba. Yo seguido prendo mi sirio y empiezo a rezar y siento que alguien está atrás y de repente volteo y es un escalofreo muy feo y la veladora se empieza a apagar. Corto, destruyo, todo lo que está guardado aquí y no pertenece. Sospecho de una mujer, les comentaba que hace como cinco años mi esposo estuvo viendo a una mujer y me dice, ella quiere que estés bajo tierra. Libero, corto, destruyo, libero, corto, destruyo. ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal Alberto del Arco y dale clic en unirme. Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser y también todos los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros. Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat constantemente donde platicamos de algunas cosas y les mandamos videos o también pueden ser como preferentes si es que quisieran ir a acompañarnos a alguna investigación paranormal en algún sitio. Pero así como los legendarios, hay muchísimos otros más como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal. Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente a este miembro en este momento. Me imagino que sientes que tienes algún tipo de hechizo de brujería. ¿De quién sospechas? Pues sospecho de una mujer. Les comentaba que hace como cinco años mi esposo estuvo viendo a una mujer y esa mujer esa vez me llamó y me dijo que no iba a ser tan fácil pues librarse de ella. Y desde hace cinco años siento muchas cosas que nos pasan a los dos. Él se había quedado sin trabajo y luego ya tuvo trabajo y luego yo me empecé a enfermar, me empeoré la cabeza, el estómago. Yo no quería ni despertar y luego ahorita ya no duermo. Mi hija empezó a ver cosas. En la casa se sentía como que alguien atrás de mí andaba. Yo seguido prendo mi sirio y empiezo a rezar y siento que alguien está atrás y de repente volteo y es un escalofrío muy feo y la veladora se empieza a apagar. En la economía también nos ha ido mal. Él tiene dos trabajos ahorita, en la mañana y en la noche. Y ahorita como que ya empieza, como que empiezo a ver un poquito más de que entre economía, pero así como entra, así se va. ¿Has platicado con él si es que esta mujer pudo haber sido capaz de hacer brujería? Él me niega todo. Desde un principio, no, no, no. Y le decía, bueno, pero es que me dice, es que yo no creo nada de eso. Le dije, yo sí. Fui con una señora que cura con ángeles y me quemó. Me acuerdo que hizo un círculo y me quemó. Y claritamente vi cómo se elevaba. Me decía, di el nombre de tu esposo y se elevaba así una flamita así muy alta. Y yo decía mi nombre y hace cuenta que al tobillo. Y me decía, ella quiere que estés bajo tierra. Ella quiere que él vaya y le ruegue para que regrese. Él es muy incrédulo a esas cosas. Les comentaba que por eso no se quiso como que quedar. Me dice, mejor me llevo a mis hijos. Dice, porque ellos estaban aquí. Y la niña que ve, les comento que ve cosas. Y me dice, mamá, yo me quiero quedar. Le digo, no, vete con tu papá. Ella tiene siete años. Está en la mera edad en que ellos tienen ese don muy desarrollado, los chicos, y ven muchas cosas y perciben muchas cosas. Y se lo juro que a mí me dio miedo cuando me dice, es que mamá, tengo un amiguito. Y yo, hola amiguito. ¿Sí lo ves, mamá? Y yo, ay, sí, hola. Y ella se emociona, ¿no? Y esa vez que fui con esa persona, ella me dijo, estoy en tu casa, tu hija está así, así. Y yo así como que me sorprendía, ¿no? Y me dice, hay un niño afuera de tu casa en las escaleras. Está llorando. Pide ayuda. Y Renata es luz. Entonces, va a buscar a Renata. Ayúdale. Y yo así, ¿cómo le ayudo? Prendele una veladora. Agradecele por todo lo que está, porque está cuidando a tu hija. Y sí, se la prende al niño. Yo después me di cuenta por unos vecinos que sí se llamaba el niño así. Y falleció aquí mismo, aquí en el estacionamiento. Y el niño estaba porque su mamá no dejaba de llorar por ella. A veces, la madrugada son las 3, 4 y se levanta. Mamá. Y voy y corro. Le digo, ¿qué pasó? Ayúdame, diles que se vayan, por favor, mamá. Y yo los ojos, la pupila bien dilatada y bañada en sudor así. Y le rezo la Sagrada Sangre de Cristo. Entonces, ella como que se duerme. Y luego despierta. Le digo, ¿qué pasó, Devani? Nada, estoy muy cansada. Y se vuelve a dormir. Dime una cosa. Ella tiene esta duplicidad, o sea, de cuando sueña, o sea, es una persona. Y cuando regresa, es otra persona. No, es la misma. Tiene una situación como de sonamulismo, en donde los niños no recuerdan qué hicieron. Sí, es esta doble personalidad, en donde sale una personalidad que hace y olvida la otra. Y cuando regresa, entonces... ¿Tú crees que sea sonamulismo, más bien? No estoy segura, porque yo no soy una experta en sonamulismo, pero probablemente pudiera haber algo por ahí de que ella maneje estas dos personalidades. Una cuando duerme y otra cuando está despierta. Cuando vamos a lugares, a casas, así, mamá, no quiero entrar. ¿Por qué no, Devani? No, no. O si entra, ya llegamos a medio camino y ya me cansé. Lo que pasa es que tu hija es una niña, ahora sí que con toda su energía y con todo su tercer ojo muy abierto. Y ella está viendo muchas cosas que tú no ves, no percibes. Sí. Y como ella no sabe cómo interpretarlo, se asusta. Se asusta. Se asusta muchísimo. Porque ve cosas que, pues, normalmente en este plano no lo ves. No lo ves. Y lo ves en el otro. ¿Tú crees que sí haya sido brujería? Es que aquí está mezclado tanto la brujería como la percepción de la niña, que tiene todo este don abierto. Entonces, ella alcanza a ver todo lo que, todas las energías, todo lo que se mueve a su alrededor, la niña lo alcanza a ver. Más no lo entiende. La niña tiene estos dones tan abiertos y, pues, imagínate que ves sombras, ves cosas en blanco y negro porque no lo percibe a color, y ves siluetas y energías que se mueven, que están normalmente alrededor de nosotros, pero que nosotros no percibimos. Y ella sí los percibe, sí. Mi hermano falleció hace siete años y ella una vez me dijo, mamá, aquí está mi tío. Yo le acababa de regañar a ella y le dije, no, no te voy a hacer caso. Me dijo, sí, aquí está. Dice, ¿quiere que veamos una película? ¿Me dejas? Y yo, sí. Le dije, a ver, dime cómo es. Me dijo, ven. Teníamos una tabla anteriormente y dio la foto. Y tú me dijo, él es mi tío, pelón. Y yo me quedé así porque, sí, sí, aquí está mamá. Y yo, ay, pues, aquí que se quede. Bienvenido seas, aquí quédate. Y ya después de ese tiempo vio a mi abuelita. Entonces mi abuelita, mucho antes de que ella naciera, un mes antes de que ella naciera, era mi abuelita. Y lo mismo, me enseñó en la foto, me dijo, ella es Pava. Mi abuelita se llamaba Paula. Me dijo, ella es Pavita. Y aquí está conmigo. Y yo de ese niño que, pues, yo nunca lo conocí, el que dice que andaba por aquí, este, ya también lo veía. ¿Cómo te sientes tú al respecto de que tu hija tenga este don? Ay, yo me emociono, pero a la vez me asusta. Me emociona porque todo eso me gusta a mí. Creo mucho en esas cosas. Yo soy muy creyente de que si hay el bien, hay el mal. Entonces yo sé que sí. Y me gusta que lo tenga. Y yo digo, bueno, cuando sea grande, se lo voy a enseñar como que a llevarla, que se la desarrolle, para que haga cosas buenas y no malas, ¿no? Porque me han dicho, igual, su inteligencia y lo que ella tiene puede usarlo para cosas malas. Y dije, pero no, yo no quiero que haga cosas malas. Sí, es que está en el límite de... Ella puede escoger de qué lado puede ir. Sí, y una vez, este, le digo que la llevé, cuando fui a lo de Los Ángeles, ella fue conmigo, me acompañó. La encapsularon porque me estaban haciendo limpia a mí, la encapsularon para que ella no agarra esa energía. Y ella estaba feliz, porque ese día salió uno de los chicos de ahí y le dijo, Devane, te voy a regalar este cuarzo. Le dio un cuarzo verde y me dijo, cada vez que haya en la noche luna llena, lo vas a curar con sal y luego ya se lo vas a poner. Y ya el cuarzo hasta que por fin se hizo chiquito y se le cayó. Pero ella, feliz porque ella decía, mamá, cuando yo sea muy grande, voy a ser una brujita y voy a hacer lo mismo que ellos hacen, ayudar a la gente. Y yo sí. De hecho, déjate, tengo una novedad. Es una brujita. Sí. Y es una brujita con muchas capacidades. Y es una brujita que puede... Ella ahorita está como en esta situación de especie de sonambulismo. No le quiero poner un nombre como tal, porque no, te digo, no soy una especialista en esto. Pero en esta parte ella puede sanar, en estos viajes de va y viene, puede ella hacer muchas cosas. Sí. Tiene dones muy importantes, muy grandes, que si tú estás de acuerdo con que lo siga desarrollando, eso va a ser buenísimo. Pero va a depender ya de ti y de su papá. Porque va a llegar un momento en que se va a cuestionar, bueno, sí o no. A veces me ve triste, me ve llorando, y mamá, no te preocupes, todo va a estar bien. Y me le quedo viendo, digo, estás bien chiquita. O sea, cómo tu mente sabe lo que pasa y me estás diciendo que voy a estar bien. Es que ella puede leer tu campo aburico, ella puede ver lo que está pasando alrededor tuyo, ella puede ver todo lo que hay alrededor tuyo. Y tú a lo mejor no estás consciente de toda su capacidad. A veces nos da risa porque mi esposa se despide y me da un beso y vuelta y dice, ay, qué hipócritas. Ahorita es así, mamá, y al rato ves, así se nos están enojando diciendo cosas. Y yo deban y, es la verdad, mamá. En cuanto a la brujería, ¿qué? Sí hay rastros de brujería, todavía hay un rastro de brujería y todo, pero es esta parte que todavía no se ha movido, que está como estancada porque fue y lo hicieron en, no sé si en tierra, no sé si en panteón y todo, pero está enterrado. Fíjate que ahorita que dices panteón, este yo en el escrito que les mandé, hay unas ocasiones que yo estoy aquí sentada o donde esté y huele, o sea, me dolora feo. Y le digo a mi esposo, huele, está mal. Y yo, huele, huele. No, y ya deban y se acerca, dice, si huele feo, mamá, le dije, ¿sabes que si huele feo? Y mi otra hija y mi esposo se quedan viendo, no, mamá, huele feo. Sí, porque el trabajo es contigo, ¿sí? Y entonces, a lo que voy, exactamente dónde está enterrado, porque es algo que está enterrado, no sé, pero sí puede ser desde un panteón hasta una maceta o un jardín, estás enterrada ahí. Entonces, ahorita hay que hacer un corte energético. Es un trabajo ya viejo, no es reciente, no está activo, o sea, no es que no esté activo. Sí está activo, pero está como estancado. Porque si yo decía, es que, ¿cómo hago? O sea, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer para mí, para mi familia, porque yo quiero que estemos bien, pues, porque ya mi esposo ya entra a la casa y ya está, le estoy diciendo de cosas, o echándole la culpa a todo. Y me dice, es que no puedo llegar a la casa porque ya estás enojada y no sé ni por qué. Y yo es que nomás te veo y me da coraje y me enojo. Y él se va y sale. ¿Cuándo vas a perdonar? Aquí hay una situación bien importante. Si tu esposo sigue aquí, necesitas trabajar el perdón, ¿sí? De te libero, me libero, te perdono, me perdono, ¿sí? Lo que fue, lo tienes que soltar, porque esto no te va a traer nada bueno a lo largo del tiempo. Y eso se suman, esas emociones, se suman a todo tu cuadro, a todo lo que traes. Entonces eres una bomba de tiempo ahorita. Eres alguien que en un momento dado puede explotar y armar un San Quintín y no vas a saber ni de dónde salió. Tú. Mas sí, está dentro de ti. Necesitas sacarlo, hablarlo. ¿Podemos hacer algo para tratar de eliminarle la brujería? Sí, vamos a limpiar y amonizarla. Por el poder de la tierra, por el poder de los espíritus, por el poder del viento, del fuego, por el poder del éter, pido que este espacio sea sagrado. Pido que este espacio me ayude de todos los elementales que se manifiestan aquí, hoy, en este momento, para hacer esta armonización. Quiero que detengas esto hacia ti, pegado hacia ti. Es una figura que tengo de transmutación de energía que le estoy poniendo en este momento a ella para que pueda, en este momento, esta figura absorber toda esa energía que vamos a mover. Necesitas liberar. No lo retengas, no lo retengas, no lo retengas, por favor, ayúdame. No lo retengas porque me bloqueas. Necesitamos liberar aquí también. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Vamos liberando, vamos. Suelta. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Siente cómo se va saliendo esa energía. Siente cómo va saliendo esa energía. Vamos. Suéltalo. 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 Suélta esa energía. Vamos, suéltala. Suéltala, 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 suéltala. Suéltala. Suéltala su energía. Suelta. Suéltala. Suéltala. Corto y destruyo todo lo que está guardado aquí y no pertenece. Corto y destruyo todo lo que está... ¿Sufriste alguna situación particular cuando tenías cuatro o cinco años? ¿Qué te pasó? Cuando estaba un poquito más grande, mis papás se estaban separando y mi papá no quería que mi mamá se separara y me llevó con una señora que hacía progería y después me llevó un panteón y me sentó arriba de la lápida y me dijo que tocara tres veces y que le pidiera que nos separara. Corto y destruyo todo vínculo hecho en esa edad, juicios, memorias y creencias que no tienen que pertenecer a este momento, a este presente. Libero, corto y destruyo. Libero, corto y destruyo. ¿Después qué te pasó como los nueve, diez años? No recuerdo. ¿Hay otra situación ahí con tu papá o con un hombre? ¿Abuelo, papá? Mi papá, pues, cuando ya se estaban separando mis papás, mi papá los sábados tomaba mucho y una vez agarró un cuchillo y dijo que ya se iba a matar y yo le decía que no. Entonces, para mí era un dolor y esa tristeza de que llegaran los sábados y miedo porque él iba a hacer eso. Entonces, yo a mi mamá apenas le platiqué hace como un año, un poquito más de un año, todo lo que hacía, pues... ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Bien? Tranquila. Ok, eso es bueno. Sacamos algunas cositas que a lo mejor tú sentiste como un jalón y todo, y con las lágrimas nos ayuda muchísimo a sacar lo que está aquí guardado y lo que está aquí guardado. Entonces, eso es muy, muy importante. La vela sigue muy, muy inquieta, pero es normal porque tiene que estar quemando lo que estamos sacando. No es nada más lo que se movió energéticamente. Es todo lo que hay aquí lo está quemando la vela. Destruyo y descreo, me perdono, me libero y permito que se vayan las cosas que no me pertenecen, que cargo en este momento que ya no son mías. libero y descreo. Le pido a la luz que transmute mi campo energético para las cosas buenas y abra todos mis caminos y todas las puertas que se requieran. Hecho está. Hecho está. Para saber que todo va a cambiar. Muchas gracias, Serventos. Yo confío mucho en ustedes. Va a cambiar mucho. Yo confío mucho en ustedes y sé que va a pasar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber venido. Nosotros nos retiramos. Gracias. Con permiso.